Nuestra gente necesita cambios de verdad, muchos solo hacen promesas y nada más, y nada más, y nada más. Nuestro pueblo va marchando, por la libertad de un país, de la mano trabajando, Costa Rica está cantando, por la justicia y el progreso, nuestro pueblo está luchando. Costa Rica necesita más soluciones, menos discursos y promesas y más acciones, el pueblo no merece tanto engaño, un amo nuestra fuerza para estos cuatro años, nuestro pueblo un partido se preocupa por la gente, Rodolfo Pisa un candidato para presidente, le doy mi voto caminando en esta senda, es tiempo de la libertad, es nuestra encomienda. Nuestro pueblo va marchando, por la libertad de un país, de la mano trabajando, Costa Rica está cantando, por la justicia y el progreso, nuestro pueblo está luchando. Gracias